que vamos con Pati Chapoy, que mandó ayer un mensaje contundente a Daniel Bisoño. Mi pobre Bisoño todavía no se recupera, ¿no? Ahí está todavía, este, en el hospital, todavía le están haciendo sus estudios y todo este rollo, y Pati mandándole un mensaje en la tele. Yo digo, el pobre. Pues es como la mamá de todos ellos, entonces está en su papel, está en su labor. Sí, la matriarca. Claro. En la matriarca de la familia. Y le manda mensaje y le dice, a ver, Daniel, 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 deja de tener esos amiguitos, casi, casi le dice, te encargo que estos amiguitos te alejes. ¿En qué es? La mamá. La mamá. Regañándolo. Claro. Este, a ver, y la gente dirá, porque yo creo que hay mucha gente que estaba viendo ventaneando, las señoras que estaban viendo ventaneando, haber dicho, ¿y ahora? Pues ahora, ¿qué? ¿Qué amiguitos? ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Y entonces, si te pones a Albertano, Maribel Guardia, ¿o quién? ¿Los de la obra o qué? No, lo que pasa es que Daniel, en los últimos años, ya ves que ha tenido parejas de chavos, muy jóvenes, ¿no? De veintitantos años. Y luego, además, se hizo muy amigo de ciertos youtubers, ¿no? De los, ay, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre, es un, es un, es que así como está Pepe y Teo, son su competencia. Ay, ¿cómo se llaman? Los Jonas Bloggers. Ajá, 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 ellos. Ajá. Entonces, se volvieron muy amigos. Y, este, y lo hemos visto, pues, que él sube fotos en albercas, ¿no? Este, en playas. O sea, siempre se ve que las vacaciones las toma con ellos. Cuando no está Micaela. Cuando se va con Micaela a Disney es otra cosa. Pero bueno, total que a esos amigos se refiere. Pues a los que salen en TV Notas, pues. Ajá. Ahora, yo creo que lo que sucede al final del día, pues, es que sí. A lo mejor quiso seguir el ritmo de, de, de fiesta que ellos llevan. O porque, oye, pues es que a los veintes uno tiene un ritmo de fiesta muy cañón, ¿no? O sea, vas, vas, subes, bajas, este, ya te tomaste todo, ya te metiste todo, ¿no? Pues sí, pero eso ya es caer en la especulación de qué le pasó. Ajá. No sabemos. Pero es lo que dice Patty. Es lo que dice Patty. Pues eso es lo que está diciendo Patty. Patty está diciendo, te vas, te tienes que recuperar y tienes que cambiar tu vida. Ahí le dice, tienes que cambiar tu vida y dejar a estos amigos. Pues, ni modo que a qué se refiera. Ni modo que coman chocolates. Para que lo deseen, ¿no? Pues yo creo que se refiere a excesos. Porque es el, el mensaje que ella envía. Ok. Porque ella dice, se está cuidando, se va a cuidar con la nutrióloga, se va a cuidar con no sé qué. Y además, te voy a decir, Daniel, y voltea la cámara y le dice, tienes que dejar a esos amigos. Alejarte de esos amiguitos. Mala influencia, la típica mamá. Sí, sí, sí. Entonces ella considera, pero yo digo, a ver, en serio a un señor de 50 años le vas a venir a decir. A decir con quién juntarse. A ver, tú aceptarías que tu mamá ahorita venga y te diga, Chuy, ¿te vas a juntar con Tales? Lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado. Pero así le ha ido. ¡Ay, Dios! ¿Cómo que así le ha ido? Digo, no con violencia, obviamente, pero pues, oye, con palabras se entiende la gente. Claro. Pero pues que los papás siempre lo van a intentar, ¿no? Siempre va a haber el intento de, a ver si, a ver si queda. A ver si cae. A ver si pega, claro. Siempre van a intentar decirte por dónde dirigir tu vida. Al final del día, oye, pues es un señor de 50 años. Ni a Ricky Manjarres, Ricky es de mi edad. Ni a Ricky le queda que le dijera. No, pues no. Pero yo ya te había dicho que Pati es así. Es maternal. O sea, tú te había contado una vez. Hasta Pedrito le dice, oye, Pedrito, ya no te juntes con eso. No, es que ya en serio es así. O sea, hace años, Ricardo Casares, cuando estaba ventaneando, a mí me dijo, en una entrevista, que se acababa de, pues le estaba yendo muy bien. Porque fue en la etapa que corrieron a Pedro Sola en México. ¿Qué es de los Estados Unidos? Ajá, se quedó con ventaneando a Estados Unidos. Oye, que va a tener podcast. Ah, ok. Se quedó con ventaneando a Estados Unidos. Sí. Entonces, Ricardo tenía más trabajo. Le daban más programas de ventaneando y eso era más sueldo. Entonces, él me contó, me está yendo muy bien. Y decidí comprarme un reloj de supermarca. Ajá. Y que cuando llega a la oficina así de, cha-la-la, miren mi reloj nuevo. Mira lo que me compré. Y que Pati voltea. No, no, no. No, no, no. No gastes tu dinero en esas cosas. No, 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 no. Está mal. Y lo regaño. Lo regaño. Eso me dijo a mí Ricardo. Me dijo, Pati me regañó como mamá y me dijo que no me estuviera comprando cosas tan caras. Y a Pedrito que le dirá, no compres esas dentaduras, están muy caras. Ay, Jesús. No seas majadero. Lo dijo Jesús. Yo ya voy a empezar a aclarar las cosas. Lo dijo Jesús. Porque luego me cuelgan a mí muchos milagros. No te juntes con esa chusma, dice Valví Lazaro. Ricardo Cazares tiene un programa en YouTube. Sí, va a empezar. Liliana Amor. Ah, te decía que Pedrito va a tener su propio podcast. Qué chilo. A ver si sí le dura porque todo lo deja colgado mi Pedrito. Pero ahora va con otros. A ver si va a volver DJ y le duró dos días. ¿Te acuerdas? Ah, pero que dos días. Que ya va a ser DJ y nomás fue a dos fechas y ya no fue. Luego, que iba a ser este TikToker y ya también lo votó. Que iba a ser el YouTuber y lo votó. El YouTuber sí le duró como un añito, ¿no? Como un año. Como un año. Y lo daba puchi. Entonces, a ver si esto sí le... Está bien padre, nos contaba sus historias ahí, sus viajes. Sí, un día nos dio tour en su departamento. Por toda su casa. Ajá. Con fantasmas y todo incluido. Con todo y con su mamá incluida, Doña Eva. Doña Eva. Así se llamaba, ¿no? Según yo. Ah, ok. Creo que sí.